Música 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 Hola, me estamos acá en un nuevo video para chicos como llegaron el titulo de hoy el mejor viaje del mundo bueno, esto para mucha gente que ya me sigue editando desde bastante tiempo si ustedes ven uno de mis videos mas viejos se pueden dar cuenta que yo estuve en Estados Unidos viajando y yo lo grabé lo documenté y todo eso bueno, este video le voy a contar cosas que ustedes tal vez no vieron en los videos totales y también hay críticas en aerolinas que yo estuve viajando mas o menos en el primer vuelo tengo una crítica impresionante que la verdad me enojo bastante con aerolinas con aerolinas bueno después y bueno después cosas también buenas cosas que yo conocí que ustedes yo no grabé ehh anecdotas que yo vivía en Estados Unidos ehh y bueno ahora sims ehh antes de arrancar con el video ehh no se olviden de dejarme un buen like que se suscriban toda la gente ehh que se suscriban y comparte este video con todos sus amigos y ahora sin nada más que decir ehh que disfruten del video bueno primero y principal ehh hace bastante tiempo que extrañaba este lugar ehh esperen esperen que la sella gamer ocupa mucho lugar esperen extrañaba mucho estar acá de vuelta igual este video ya lo estoy grabando hace después de un mes de que ya haya vuelto a Estados Unidos y bueno hace poco fue mi cumpleaños y bueno por eso me regalaron la sella gamer y si ocupa tanto espacio bueno lo siento ehh no tengo tanto espacio en el cuarto bueno arrancamos primero ehh yo hace cinco hace tres o dos días antes de que viajemos a Estados Unidos el miércoles me parece si el miércoles ehh ehh yo sabía que River iba a viajar a Estados Unidos justamente el viernes el día que yo iba a viajar a Estados Unidos bueno estaba todo ilusionado de que iba a conocer lo que podría haber de podía conocer a los jugadores de River bueno llega el día no entonces mi abuelo ehh nos acompañaba a llevarnos a Seiza el aeropuerto de Seiza para irnos de viaje bueno y tardábamos viste en ir porque el vuelo salía a las nueve por ahí entonces teníamos bastante tiempo ehh bueno íbamos directo al aeropuerto cinco de la tarde mi hermano que era como unas choconinas yo dije nooo no puede ser esto vamos también no lo puedo ver a los jugadores de River porque tal vez los jugadores equipo de fútbol viajan en un avión privado por ahí viajan de antes de antes viajan las cuatro de la tarde tal vez y yo dije no puede ser vamos a llegar tarde no los voy a poder conocer pero no ese no fue el caso llegamos no los veía no los veía no los veía yo estaba más preocupado yo quería saber si los podría ver y a ver en el aeropuerto tenes dos terminales en el A y el B o por ahí yo estaba en el B que la mayoría de veces los jugadores van en la terminal A y yo pensaba que no se juntaran en las terminales en la zona tipo de que vos podés descansar y no y todo eso pero no se juntan yo no sabía eso pero bueno por suerte por suerte el de arriba nos ayudó y dijo bueno nosotros dos mi papá y yo decidimos a ver a recorrer más a ver si había más lugares y si había más lugares se juntaba con el terminal A donde están los jugadores de River y también en el Seiza en el aeropuerto de Seiza hay zonas VIP hay zonas donde podés comer y todo eso que ahí es donde están los jugadores de River bueno estábamos ahí sentados yo estaba mientras grabando estábamos a punto de comer en McDonald's mis papás ya estaban pidiendo todo para comer en McDonald's y de la nada veo a bastantes chicos personas altas de 20 años por ahí con una misma con una campera iguales y yo dije esta camiseta yo la conozco esta campera yo la conozco me quedé un poco más que el primer jugador que yo vi fue al Beltrán a Beltrán yo dije no puede ser son los jugadores de River no habían ido en un avión privado iban a ir en una en un American Airlines o algo así yo me quedé impactado no lo podía creer fueron pasando fueron pasando y yo dije me quiero sacar una foto con alguien entonces voy rápido corriendo hacia McDonald's y digo hay mis papás inesperados ahí están los jugadores ahí están los jugadores de River salieron salieron mis papás y bueno me he sacado una foto con Enzo con Matías Suárez con Pinola con Maidana con Gallardo también que fue una locura que también me firmó la camiseta que ahora si quieren se las muestro acá tengo la camiseta es la original del 2018 que es justo donde arriba salió campeón de la Copa Libertadores y bueno como ven esta es la firma de Gallardo ¿entienden? me firmó la camiseta al último me había mentado porque me dijo mi mamá ¿querés que te firme la camiseta Gallardo? y bueno yo le dije obvio obvio Gallardo que te firme la camiseta es una locura y bueno me firmó la camiseta todo bien estaba temblando de verdad estaba temblando estaba así aunque no lo crean estaba temblando porque es un sueño es un sueño de verdad que haya conocido a los jugadores de River ni que me volví tan fanático eh soñaba soñaba en conocer algún día a los jugadores de River y se me dio se me dio ese día en el aeropuerto eh en haberme sacado una foto con los jugadores bueno y acá viene la crítica la primera crítica en el Aerolinas y lo voy a decir Aerolinas Argentina o sea el vuelo fue todo bueno muy buen el vuelo todo bien la comida la comida vamos a hablar del aeropuerto un asco un asco la Aerolinas Argentina fue un asco yo había pedido una carne con papas viste eh yo la tenia fea a Aerolinas Argentina la probé la carne la carne seca seca eh mas seca que un pollo impresionante mas seca no podia estar después la papa la probé no era una papa no se que era pero eso no era papa era cualquiera era la papa que compras en la ferrer no se donde la compras pero esa papa no era papa no no era papa impresionante un asco y para mi hermano se come se come unos fideos esos fideos esos fideos no eran fideos no eran los mariolos que vos compras en el supermercado no eran mariolos no eran no eran fideos cualquier cosa eran no eran fideos se lo quisieron hacer caseros se lo quisieron hacer caseros muy mal le salio muy mal muy mal la verdad me enoje bastante con eso y vomite vomite el avion a las 10 de la noche por ahí en el avion vomite vomite por la culpa de ellos por la comida fea y asco que dan que dan bueno eh una cosa que les quiero decir si van a uno de estas aerolinas de sus países no coman la comida de los aviones por favor si quieren comer hagan cosas caseras unas empanadas que hacen tu mamá tu papá caseras riquísimas o si no pedís un delivery por ahí un mcdonald viste lo guardás y ya está lo guardás y lo comes en el avión tranquilo porque yo vos ya tenés confianza en esas cosas en esas comidas en vez en los aviones no yo caí pensaron que era rico y no era rico era un asco tremendo un asco eh pero si la verdad no me gustó para nada igual nos atendieron bien esas azafatas el vuelo lo agarran muy tranquilo pero de verdad la comida tengo que decir era un asco por su culpa vomité pero bueno dejemos eso feo de helado no llegamos a miami miami tenía todas las zapatillas lleno de vómito el barbijo todo mojado olor a vómito un asco un asco eh pero bueno no pasa nada nos teníamos que cambiar porque en argentina ahora mismo hace mucho frío mucho frío no hace como en rusia que hace menos 40 grados no no pero hace frío hace 19 grados por ahí entonces bueno lo primero que hicimos fue irnos al baño y cambiarnos y ponernos camisetas manga cortas para bueno para no morirnos de frío bueno todo bien igual nada mal los días pasaron en miami todo normal no filmé tanto pero todo bien me gustó me gustó donde quedamos muy lindo toda la playa también bueno ya la conocí en 2016 pero también muy linda eh y acá iba al primer lugar que no conocía no más lo conocía por un juego Los Ángeles iba a conocer Los Ángeles fue una locura nada que ver que lo que te muestran en en las películas de Hollywood que vos decís uy Los Ángeles re lindo no no si te dieron después a la final te voy a apuntar todos los lugares que yo conocí uno el mejor lugar hasta lo último eh pero Los Ángeles está en uno de los últimos porque mucha suciedad porque ustedes lo que ven en las películas es hermoso edificios bien grandes el Maze Bank eh el cartel de Hollywood y vos es un sueño para vos y yo también me imaginaba lo mismo pero se los recomiendo un poco pero la verdad que no una suciedad tremenda la gente vivía viviendo en cartas mucho olor a olor feo entendés bueno eh ahí no grabé tanto bueno porque no quería quería estar tranquilo también era uno de los lugares que yo también quería conocer imaginándome que era la mejor cosa pero de verdad mucho suciedad y no me gustaba bueno pero ahora si vamos a los lugares que esto también me encantó haberlo conocido que son Las Vegas Las Vegas de verdad me encantó muy limpio te tratan muy bien y una cosa que de verdad me gustó bastante el tema de los casinos acá en Argentina los casinos eh ni siquiera lo podés ver las personas que están afuera te dicen no te tenés los chicos no pueden ver no no pueden estar acá pero y acá no sé tipo en Las Vegas como eh los casinos están en los hoteles vos podías pasar no te podías quedar viendo a tu papá jugando porque bueno ahí sí ya te decían no no podés estar acá pero podías sí pasar podías eh entonces ahí ya sé como es una cosa de los casinos no la ves porque seguramente no me iban a dejar pero eh esto también muy bueno de Las Vegas de que podías conocer amigos los casinos te dejaban ver los casinos eh después los supermercados lo mejor del mundo eh y otra cosa es la gente muy buena onda muy buena onda 45 grados de calor de verdad 45 grados de calor la gente se tomaba mucho tiempo bueno a ver en sacarte una foto nomás en sacarte una fotito una locura era muy buena onda la gente eso también un pantaje más de los de Las Vegas igual para mí la gente de Las Vegas está muy acostumbrada vive ahí seguramente está muy acostumbrada de estar a 45 grados de calor y bueno están acostumbrados en vez de nosotros no estábamos todo manga corta camiseta manga corta pantalones manga corta nos moríamos iguales nos moríamos quemados nos moríamos quemados y acá hay una anécdota porque bueno nosotros bueno eh si yo ustedes quieren conocer Las Vegas les recomiendo o sea cuando es verano lo tienen que conocer de noche porque de calor y hoy a día te vas a morir de calor y nunca dejes el auto bastante lejos donde están porque acá viene una anécdota de mi papá que me contó de que bueno el auto lo habíamos dejado bastante lejos que ahí era donde está el Lamborghini el Roll Royce el McLaren y una Ferrari eh bueno lo dejamos por esa zona ¿entendés? nos fuimos caminando 20 40 eh cuadras y estaba bastante lejos donde lo había dejado donde lo había estacionado mi papá ¿qué pasó? me dijo que olía con el tanto tiempo que había tardado en llegar olía el olor a quemado de los pies le estaba quemando los zapatos le estaba quemando la suela de lo caliente que estaba el sol olía el olor a quemado ¿entendés? eh eso fue muy loco pero bueno nada más o sea después también conocí bastantes hoteles como el Caesar Palace después también conocí el hotel de la pirámide de Egipto eh muchos lugares muchos muy lindos y también me sorprendió bastante lo de Caesar Palace porque son 4 torres enormes 4 torres enormes eh así es de una 4 torres 7 me parece eh no sé no me acuerdo tanto pero 7 5 torres además con un shopping una locura Caesar Palace el mejor hotel del mundo de verdad del mundo para mí del mundo porque son 5 torres y bien grandes todo moderno un restaurante un casino un bar además hay es muy grande hasta que nosotros nos perdimos por lo por eh por los vaciosos que era eh bueno nada más y después también acá si quiero se los muestro otra vez los Funko Pops que encontré que me compré que acá está Flash me compran Flash que la agarran bastante lindo me compré Flash porque yo me miré las 5 temporadas la sexta todavía no me no me la completé pero eh no la completé pero es lindo la agarran me gustó no soy fanático pero soy fan después acá también de la banda Kiss rocker impresionante muy muy lindo los detalles el afogado ay 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 no está bien ay ay paro ahí está pero si la agarran bastante bien me gustó muy lindo pero sos un desastre Jason la re bueno acá estamos con la llama de Fortnite también otro que representa a Fortnite algo muy conocido que lo conocen bastante de lo de Fortnite bueno acá tenemos a la llama de Fortnite la verdad bastante linda me gustó el detalle del cofre algo que representa también bastante a Fortnite y por último que para mí soy muy fanático me encanta esta película que me vi todas las 7 me vi es Jack Sparrow el capitán Jack Sparrow que la verdad me encanta esta película me vi las 7 completas aunque duren 3 horas 7 horas me las miraba igual me encantaba eh esperé estoy esperando que salga la 8 pero me parece que ya está no va a salir mal a 8 no van ya se cansaron para mí a ver una octava película pero bueno la verdad bastante lindo y bueno después nada más después conocí después de Las Vegas Nueva York me parece que Nueva York te decía Nueva York eh volvimos a Miami unos días más y después me fui a Naples que la verdad muy lindo y la playa la playa hace una tranquilidad no hay ola como ya lo mostré en el último vídeo que volvamos a Buenos Aires no hay ola de verdad por eso estaba filmando en las olas digo en el mar porque no había ola era muy tranquilo también había peces lo que no me daba lo que me daba bastante dinero es que había pesos así a veces nosotros vimos peces así enormes hay unos peces así chiquitos que los logré filmar pero había unos así de grandotes bueno acá les ve les va una anécdota de Nueva York que de verdad no los filmé no se los mostré porque era un asco de verdad y es que yo le tengo no sé si ustedes saben pero le tengo mucho pánico a las ratas ustedes saben que Nueva York es una de las ciudades con más ratas del mundo del mundo qué pasó en este lugar último día como yo les dije bueno nunca se lo dije que en Nueva York no les recomiendo que alquilen autos porque no van a tener no van a encontrar lugares para estacionarlos no sé si se van a alquilar un auto va a ser muy al pedo perdón la palabra pero ser muy al pedo porque no van a encontrar lugares para estacionar y todo eso entonces bueno nosotros teníamos que ir en metro entonces esas cosas último día y bueno como nosotros teníamos que ir a las 6 de la mañana salir a las 6 de la mañana del metro para ir al aeropuerto 5 ratas vimos 5 ratas vimos eh yo fui el primero en haber visto algo que salía que salía una puerta entende salía mirá le voy a hacer otro ejemplo más a ver acá esta es la vía del tren ok nosotros estamos por acá casi acá hay una puerta de que ahí debe estar la limpieza o que se yo yo estaba acá y yo veía que algo salía de esa puerta yo dije papá mamá eso me parece que hay una rata y así vimos 5 5 más vimos fue un asco fue un asco haberme encontrado esto pero bueno son cosas que pasan en la vida al menos lo conocí pero una sensación muy fea un asco tremendo y una rata pasó al lado nuestro casi eh eh al lado nuestro al menos eran ratas así de chiquita pero de verdad mucho pánico mucho pánico al menos nos fuimos tranquilos y nos fuimos pero bueno de verdad fue un asco fue un asco pero si por eso no les recomiendo que alquilen autos porque no van a poder encontrar eh lugar para estacionar está todo muy lleno muy explotado de autos entonces si se van a alquilar un auto alquílense pero va a ser muy al pedo perdóname pero le tengo que ser muy sincero bueno ahora va con los puntajes primer lugar el primer lugar el primer puesto que se merece el mejor lugar de eeuu que ustedes que yo se les recomiendo que tienen que conocer naples naples es un lugar muy tranquilo que queda tipo miami florida muy tranquilo muy 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 tranquilo eh nada mas que decir muy tranquilo mucha pasa y no pasa nada me gusta me encantó me encantó eh después segundo lugar que se lo merece es Las Vegas Las Vegas también la gente muy buena onda la gente muy buena onda la gente muy buena onda trataba muy bien mucha limpieza eh había olor feo olor marihuana eh pero no pasa nada son cosas que pasan en muchos lugares pero de verdad el lugar muy limpio muy lindo me gustó bastante eh el tercer lugar puede ser que no esté tan de acuerdo ah no si estoy de eh muy de acuerdo Miami Miami se lo lleve a tercer lugar se lo conocía pero Miami tercer lugar me encanta Miami si tienen que ir a un lugar son latinoamericanos les recomiendo que vayan a Miami porque Miami es el único lugar que hay como más latinoamericano más americanos porque si ustedes van a Nueva York y todo eso son muy yankees muy yankees nadie sabe hablar español casi nadie habla español no pasa una argentina encontramos en Nueva York una no va a ser una por eso si quieren tipo si no saben hablar eh inglés tienen que ir a Miami porque hay muchos latinoamericanos eh digo muchos de América del Sur muchos colombianos mexicanos argentinos uruguayos eh hay muchas personas americanas que bueno no se hace falta aprender inglés en algunos lugares si pero a ver hay zona también de Américas de personas de América del Sur osea no pasa nada también eh tercer lugar Miami cuarto lugar acá se los lleva Los Ángeles Los Ángeles eh bueno como ya les dije mucha suciedad no crean en las películas que ustedes ven de que se graba en Hollywood que bueno les muestra los mejores lugares Beverly Hills uh re lindo lo voy a conocer porque debería no haber suciedad toda mentira te mienten una suciedad tremenda olor otra vez como ya les digo a marihuana eh olor muy feo mmm gente viviendo en carpas cuarto lugar se los lleva Los Ángeles y último lugar se los lleva Nueva York todo bien Times Square lugares tan conocidos muy lindos pero y el tema de las ratas mucha suciedad y todo eso bueno no quiero que se haga tan largo este este video bueno nada más que decir espero que les haya gustado un montón este video les haya gustado un buen like que se suscriban eh comparto este video con todos sus amigos y ahora sin nada más que decir eh en otro día nos vemos en un nuevo video chau 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 chau